Bueno, pues seguimos totalmente enfundados en el color verde olivo, con este amplísimo debate sobre la militarización de la Guardia Nacional, que bueno, como se esperaba, fue aprobada en la Cámara de Diputados y entró a la confirmación o no confirmación dentro de la Cámara de Senadores. Aquí quiero poner sobre la mesa un asunto para ver cómo es que está operando la cuarta transformación, que tampoco es nada diferente a lo que operaban antes los sistemas del PRI o del PAN, pero que ahora se hace de una manera más descarada. Después de toda esta serie de situaciones que se dieron con Alejandro Moreno Alito en el asunto del cambio de la directriz y propuesta del PRI, que quedó en medio cuestionada de que sí, sí, no, y quedó en la frontera, pues sorprendió sobremanera el que un senador del PAN por Yucatán, de nombre Raúl Paz, pues desde la noche a la mañana, sin decir a Guabá, dijo ya me voy del PAN y me voy nada más y nada menos que a Morena. Y cuando una semana antes había publicado videos y pronunciamientos contra la militarización de la seguridad pública. Así es, sobre todo porque es el senador de una entidad, de un estado que es hoy, por hoy, de los más azules de este país, o sea, un estado gobernado por el PAN, por Mauricio Vila. Y la pregunta de todos es, ¿qué es lo que lo movió a brincarse del PAN hacia Morena? Y yo quiero dar un poquito del historial de lo que está pasando para que la gente vea datos que no recuerdan o que no están a la vista. Primero, ¿quién es Raúl Paz? Bueno, primero que todo, es parte del famoso Clan Montana. Así es. Que cuando era diputado federal, fue de esos diputados que al mando de Luis Alberto Villarreal, diputado por Guanajuato, hoy esposo de la gobernadora de Aguascalientes. Así es. Bueno, él fue parte de esos diputados que se encerraron en una casa con chicas de un table dance. Así es. Y pues los videos los reportamos nosotros en aquella época, en Reporte Índigo, en el famoso caso conocido como los diputables. Así es. Con la famosa frase de ánimo montana. Ánimo montana. O esa frase se ha vuelto ya un himno de guerra político en este país. Así es. Y bueno, ¿qué ocurrió de entonces a la fecha? Bueno, en aquel entonces, este senador, Raúl Paz, era un hombre que estaba punteando en las encuestas para ser el siguiente candidato a gobernador de Yucatán. Así es. Y pues Montana le echó a perder sus intenciones. Y tuvo que irse para atrás. Pero bueno, finalmente este Raúl Paz estaba casado, nada más y nada menos que con la hija del gobernador de Yucatán. Así es. Patricio, patrón de la viada. Así es. Y básicamente cuando ocurrió lo de Montana, pues obviamente la esposa le dijo hasta aquí llegamos. Divorcio. Ya venían mal, pero ya se dio el divorcio. Y este senador, pues terminó después en un romance con otro personaje de la vida pública. En este caso, una integrante de Big Brother, Claudia Lizali. Así es. Y pues tuvo una relación muy amplia con ella que también terminó. Hasta hace poco. Hasta hace poco. Dicho eso, pues hombre, se ve que el personaje pues es parte de ese clan de los panistas que les encanta andar en la fiesta, que les encanta andar en el bailongo y demás. Pero hay un incidente adicional en lo que ocurre en esta negociación. Y es el hecho de que se hable y se menciona, están ahí en las informaciones de las redes y los periódicos de Yucatán, pues el incidente del suicidio de su cuñada, de la esposa de su hermano Ricardo. Así es. Sí. Marilyn Mena. Y esta mujer Marilyn Mena, pues de una u otra forma, se dice que se suicidó, pero las investigaciones están llevando a presumir que podría haber otras móviles, otras cuestiones. Que están por ahora señalando al hermano del ahora senador morenista como un potencial autor, por lo menos intelectual, de ese suicidio. Y alguien dice que se utiliza, se habría utilizado la presión de la investigación de ese expediente del hermano para arrinconar al senador y obligarlo a que brincara a Morena. El hecho es de que haya sido como haya sido en esta versión de frase tan azul, tan calderonista. Así es. Sí. Pues ya Morena se hizo de un voto más de un senador panista que era muy difícil que se diera. ¿Qué opinas de eso? Lo digo. A ver, Morena está a nada de conseguir la mayoría calificada para todo lo que ellos quieran, incluida la discusión que viene, que es la de la reforma electoral. Que sorprende, ¿no, Rodrigo, que hayan sacado el tema antes de siquiera la militarización? El propio Prisa Cara, que están dispuestos a debatir la ley electoral, ¿no? Imagínate, es muy curioso eso. Y es más curioso porque el mandato de las elecciones intermedias fue reducir y limitar el poder del gobierno federal. Es decir, menos gente votó por Morena en 2021 que la que votó por Morena en 2018. De hecho, el mandato estaba claro y paradójicamente vemos lo contrario. Vemos una oposición mucho más balkanizada, mucho más débil, que resiste mucho menos. ¿Y por qué lo vemos? Bueno, el gobierno federal no va a dudar en lo absoluto en utilizar el aparato de inteligencia y el aparato de seguridad y el aparato de justicia para conseguir los objetivos políticos que sean necesarios. Hemos comentado aquí la situación del propio Miguel Ángel Osorio Chong, que es el coordinador de la bancada del PRI, con los expedientes sobre todo de la partida secreta 33-701. Las transferencias que se hicieron desde la Secretaría de Gobernación a la empresa privada de Genaro García Alnuna, Numbab, por más de 400 millones de dólares. La red de empresas fantasma de Víctor Álvarez Puga, en la que se menciona a ciertos funcionarios del entorno de Osorio Chong. Es decir, hay una larga lista de expedientes, pero no es el único. Hacía el analista Javier Tejado una lista de, por ejemplo, Manuel Añorbe en frente a sus propios expedientes. Mario Zamora fue presionado por el propio Kirín Ordaz, que fue gobernador de allá de su tierra, de Sinaloa. Julio Menchaca le hizo una llamada también a Osorio Chong. Recordemos que Julio Menchaca tiene como asesor estrella de su gobierno a Santiago Nieto, quien fue el constructor de uno de los grandes expedientes de Osorio Chong. Está la lista incluso también de Jorge Carlos Ramírez Marín durante su paso por la Sedatu en la construcción de obras para damnificados en Acapulco. Está el tema incluso de Silvana Beltrón, el de hija de Manuel Fabio Beltrón, de lo que ya se publicó en el periódico en El País, de las cuentas a su nombre en la banca privada de Andorra, que digamos que es la banca predilecta de la élite latinoamericana. Lo que estás diciendo, lo digo aquí, lo que estás asomando es que el Club de los Vulnerables es el que terminara decidiendo si sí o si no. Esto sigue para adelante y hasta dónde Morena va a poder continuar con esta modificación de las instituciones. Y lo problemático es que se creía que el Club de los Vulnerables solo era tricolor. Pero ya nos dimos cuenta que también hay panistas y podría haber incluso de otros colores como lo es Miguel Ángel Mancera, quien ya también sale trastocado por este escándalo del cártel inmobiliario al que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho referencia en las mañaneras de esta semana. Es decir, tenemos al gobierno federal con la pistola en la mesa en las negociaciones políticas a un año de que se lleva a cabo el proceso sucesorio de este país. ¿Más era un comentario? Bueno, aquí es lo que estamos viendo es que la cultura política podrida de este país nos está hundiendo a los ciudadanos, porque los que vamos a salir perdiendo con estos juegos políticos perversos somos los ciudadanos. Lo vemos ahorita en la Cámara de Diputados. Aquí tengo 355 votos a favor, 152 votos en contra, una abstención. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Cuidado, una abstención con carácter político, que es Analivia Herrera, una de las dos candidatas punteras del PRI para el Estado de México, quien dicho sea de paso se habla de que su abstención obedece a que no quiso votar en contra para, digo, a favor, para no ensuciar su posible alianza. Porque ella es aliancista. Si ella hubiera votado a contracorriente de lo que el PAN votó, el PAN no lo hubiera aceptado como posible candidata de unidad. Entonces estamos hablando aquí que el fin justifica los medios, pero para los ciudadanos, ¿qué? Los derechos humanos se están alejando muchísimo porque están proponiendo que hasta el 2028 se dé esta militarización. ¿Y qué significa esto? Desapariciones forzadas, todo lo que tenemos en problemática de violencia, seguridad, torturas, todo eso a manos de militares se va a duplicar. Entonces, estos juegos políticos perversos yo creo que al ciudadano le afectan al por mayor y es una cosa tan grave que lo hemos visto en países como en Cuba, como en Venezuela, pues lo vamos a vivir aquí también. A ver, la militarización de la seguridad pública es un proyecto legal de larga data de las Fuerzas Armadas que empezó desde el sexenio de Felipe Calderón cuando se intentó promulgar la Ley de Seguridad Nacional. Ahí se incluyó un apartado de seguridad interior que era para normalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. ¿Te recuerdas, nos digo, quién paró esa iniciativa entonces? Bueno, pues, ¿quiénes eran los contrapesos de Calderón en el Congreso? Pues nada más y nada menos que Manuel Fábio Beltrones y el propio Gamboa. Es decir, eran esa mancuerna que negociaba absolutamente todo con el gobierno. Pero también lo que era el PRD de aquel entonces. Llamado Andrés Manuel López Obrador. Que hoy son los morenistas que están pidiendo que les aprueben lo que entonces rechazaron. Así es. Y como no tuvo éxito esa iniciativa, después estuvo que esperar hasta el sexenio de Enrique Piña Nieto con la Ley de Seguridad Interior. Esa Ley de Seguridad Interior terminó rechazada en última instancia por la Suprema Corte de Justicia. Llega el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se presenta la Ley de Guardia Nacional. Y esa Ley de Guardia Nacional se presenta a la Guardia Nacional originalmente como un cuerpo militar, no como un cuerpo civil, pero por, digamos, el cabildeo y el rechazo de la oposición, se ponen estos artículos transitorios que hoy estamos discutiendo, diciendo, está bien, vamos a hacer una Guardia Civil, pero que durante un tiempo se utilice a elementos militares. Mientras se consiguen los civiles que se requieren para la Guardia. Y eso es lo que se está discutiendo en este momento. El problema es, ¿qué elementos se habrían utilizado para llenar todo ese cuerpo de la Guardia Nacional? Pues la Policía Militar y la Policía Naval. Sobre todo la Policía Militar, que era la policía que utilizaba la Secretaría de la Defensa Nacional para hacer los despliegues en los estados, estos despliegues que eran financiados con convenios de dinero estatal a cambio de construcción de base y venta de equipo militar. Es decir, eres un proyecto legal y de poder y económico redondo que hoy está al centro de la discusión y de la agenda pública. A ver, yo quiero cerrar diciendo que dijimos ahorita este Club de Vulnerables. Así es. Yo le sumaría un segundo adjetivo. Club de Vulnerables y Ambiciosos. ¿Por qué? Porque el señor senador yucateco, además de sentarlo con las advertencias que ya comentamos, también lo sentamos diciéndole. Él sabe ahorita que él está casi, casi injugable políticamente en Yucatán. Así es. ¿Por qué? Porque resulta que su exesposa, su exesposa, la hija de la viada. La hija del ex gobernador. Es nada más y nada menos que la candidata favorita para ser la próxima alcaldesa de Mérida. Imagínate. Que es una cuestión que él también hubiera querido. Claro. Pero sabe que su exesposa tiene mucho mayor cartel hispanista. Así es. Dentro del gobierno yucateco. Y el gobernador, Mauricio Villa, tiene su propio candidato para la gubernatura. Entonces, no cabe ahí. ¿Qué hizo Morena? Además de recordarle los expedientes oscuros en su vida. Es ofrecerle una candidatura. Es ofrecerle una candidatura y decirle, a ver, a ver, a ver. Allá, acá en Buenos Aires, ya no tienes ninguna salida. Vente con nosotros y serás el próximo candidato para lo que tú quieras. Así es. En Morena, en Yucatán. Es decir, te convertirás en el dueño de Morena, en Yucatán. Y bueno, ese tipo de cajes, lamentablemente, como te decía Marcela, pues nos coloca al ciudadano en la tesitura de estar viendo simplemente reforzarse el sistema de componendas que en su momento Andrés Manuel López Obrador, candidato, prometió que vendría a liquidar. Así es. Y no solamente lo liquidó, sino lo perfeccionó y ha hecho de esas componendas, con todos, priistas, panistas y demás, un desfile o un festival de intereses en favor todos de la Cuarta Transformación. Así es. Esperaremos a ver qué sucede y comentaremos. Yo agregaría una pregunta, Ramón, de quién es el titiritero final, o sea, el máximo titiritero. Si es el presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos en un problema medio de riesgo democrático. Pero si el mayor titiritero son las fuerzas armadas por encima del presidente, los que están operando y presionando todo este esquema político y judicial, entonces la república realmente sí está en el límite y en riesgo total. Excelente pregunta para rematar. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.